Hola Comunidad Bartolina, soy María José Moreno de Quinto A. Quiero ser vicepersonera para aportar a la Comunidad Bartolina de manera visible, para dar voz a esas personas que tienen inquietudes o sugerencias. Quiero ser parte del Consejo Estudiantil para ser una más de las personas que ayudan y apoyan al colegio. Quiero tomar esto como una experiencia más en mi vida que me va a aportar a mí y a mi entorno. Quiero ser una persona que sepa que puede ser apoyada y pueda apoyar a los demás. Quiero que confíen en mí y me vean como una amiga más, que va a estar ahí para resolver sus inquietudes o necesidades. Quiero que vean que se puede comenzar paso a paso para llegar a cumplir y lograr todas sus metas. Los invito a apoyarme votando por mí a la vicepersonería. Recuerden, soy María José Moreno de Quinto A. Buenos días queridos Bartolinas y Bartolinos. Para mí es un honor presentarme como su candidata a la vicepersonería. Mi nombre es Mariana Ramírez Gaviria del curso Quinto B. Actualmente estoy en TURS nivel 2. Hoy quiero explicar por qué quiero que me escojan para la vicepersonería. Soy una persona que tiene las capacidades y las cualidades de organizar actividades o liderarlas y llévalas al cabo. Tengo iniciativas de hacer proyectos que busquen el bienestar de la comunidad. Tengo habilidades para animar a la gente cuando estén en situaciones difíciles o complicadas. Soy una persona respetuosa, amable, feliz, alegre, justa, creativa. Y lo más importante, la capacidad de comprender a los demás. Soy una persona que me gusta hablar con la verdad. Por ese motivo, si me llegan a escoger como vicepersonera, durante todo el año actuaré como una persona comprometida con el manual de convivencia. Quiero ser una estudiante que les ayude a todos los bartolinos y bartolinas en lo que ustedes necesiten. Los invito a votar por mí. Recuerden, soy Mariana Ramírez Gaviria del curso Quinto B. Hola comunidad Bartolina, yo me llamo Lina Sofía Zapata Suárez del grado Quinto C. Quiero ser vicepersonera porque quiero que los niños y niñas de la comunidad bartolinas tengan una persona confiable en quien contarles sus problemas e inquietudes y tratar de solucionarlos. También quiero ser vicepersonera porque quiero hacer cambios en la sociedad que nos hagan sentirnos orgullosos de ser bartolinos. Los invito a votar por mí. Recuerden, mi nombre es Lina Sofía Zapata Suárez del grado Quinto C. Hola comunidad Bartolina, yo soy María Daniela Rincón Correa del grado Quinto D y quiero ser su vicepersonera porque cuando algún derecho sea irrespetado, quiero ser esa persona que les ayude a defender sus derechos. Así como cuando tengan algún problema convivencial o académico, quiero ser esa persona que les ayude a solucionarlos. Y si todos aportamos nuestro granito de arena, podremos construir un San Bartolo mejor, donde podamos ser todos felices. Los invito a apoyarme votando por mí para que juntos hagamos un San Bartolo más feliz. Recuerden, mi nombre es María Daniela Rincón Correa y quiero ser su vicepersonera. Hola comunidad Bartolina, soy Sara María Martínez Potes de grado Quinto E. Yo siempre he amado este colegio y quiero que ustedes lo amen tanto como yo lo amo. Por eso he decidido postularme para el San Bartolo de la C. Para que ustedes sepan que pueden confiar en mí, que a través de mí puedan resolver sus problemas, inquietudes e ideas. Para que ustedes sepan que yo puedo ser alguien de confiar. Que si ustedes piensan que algo es incorrecto, me lo puedan decir, yo los pueda ayudar y apoyar. Para que sepan que juntos podemos hacer del colegio un lugar mejor, respetándonos mutuamente y siendo conscientes de nuestros derechos y deberes. Gracias Primaria y recuerden, voten por mí para vicepersonería. ¡Gracias! ¡Gracias!